En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, el noticiero 90 minutos continúa con la campaña Experiencia Rosa, con la que buscamos sensibilizar sobre la importancia de tener buenos hábitos saludables y destacar el valor de la prevención. Hola, soy la doctora Ana María Fidalgo y esta es la Experiencia Rosa. No existe ningún estudio científico que demuestre que el cartílago de tiburón, la dieta del bicarbonato, el factor de transferencia o algún tipo de hierba, curen el cáncer de mama. Recuerda, el cáncer se puede prevenir si se detecta a tiempo.